Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a reaccionar a Maluma con una canción que se llama Procura Así que sin más que hablar, traigo de comer, traigo de tomar, ponte cómodo y empecemos con el video Quiero aprovechar este momento para saludar a todos mis amigos que están por ahí, mi familia, mis padres A mi novia que está ahí Te amo, Juli Cagada Tantos años buscando el amor por fuera y no me he dado cuenta que estaba ahí al ladito mío Te amo, mi vida, te amo Wow, el intro, excepcional 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 Pero Hoy visité tu perfil Ese es un pero No te dejas en mente Diciendo que él te tiene feliz Y en donde ha estado escribiste que Por fin encontrarse alguien que te quiere, que te ama, te persuma y te valora No como eso es que abandonar, y a mí eso me suena indirecta, no me olvidas Procura no pensar en mí, cuando estés en su cama Y yo tampoco pienso estar así, haciéndolo con otra y pensando en tu cara Procura no pensar en mí, cuando estés en su cama Y yo tampoco pienso estar así, haciéndolo con otra y pensando en tu cara Loquita por mí, loquito por ti Qué hermoso Loquita por mí, loquito por ti Porque aparenta se enoja no me gusta Eso quiere decir que no tenemos que unicarnos Ya muere por mí, aunque todos cachos digan lo contrario Procura no pensar en mí, cuando estés en su cama Y yo tampoco pienso estar así, haciéndolo con otra y pensando en tu cara Procura no pensar en mí, cuando estés en su cama Y yo tampoco pienso estar así, haciéndolo con otra y pensando en tu cara Loquita por mí, loquito por ti Esos romances que nunca se olviden Loquita por mí, loquito por ti Porque aparenta es algo que no sentís Eso quiere decir que no tenemos que unicarnos Ya muere por mí, aunque todos cachos digan lo contrario No, no sé en serio No, no sé en serio 1, 4, 3, 2, 1 ¡Niña! ¡Muy pases, Mericé! ¡Mericé! ¡Mirá! ¡No! ¡Qué risa tan cómodo! ¡Sin palabras! ¡Empieza, empieza todo! Un video, pero hermoso. ¡Hermosísimo! Con todos los momentos más lindos con ella, ¿no? Bueno, pero aclaré vuelve a la canción. Es una canción que ya conocíamos. Ah, sí. Ya conocíamos porque ya salió. A ver, es la primera vez que nosotros reaccionamos a una canción que conocemos. Normalmente las canciones que reaccionamos son canciones que... La reaccionamos en el preciso momento que estamos grabando. Esa es la primera vez que hicimos una canción conocida. Pero como el video no había salido, entonces quisimos reaccionar al video. Sí, por eso yo la cantaba. Sí, sí. Por eso yo la bailaba al momento que cambiaba la pista. Sí, sí. Y entonces la conocimos. Y primero que todo, el video lindo, hermoso, magnífico. Y me gustó la letra, o sea, la letra ya me gustaba. Pero, perdón, pero es la letra, pero hay una cosa que yo quiero decir. Yo no entiendo por qué esa letra con la mujer ahí. O sea, porque está diciendo, por lo que no pensar en mí cuando estés con otro en la cama. Sí, sí. Es lo que yo no entiendo. O sea, yo creo que... Perdón, a mí no me encanta y me fascinó todo. Pero lo único que yo no le encuentro como lógica a la cuestión. Es que en la canción se trata de que te dejaste con una persona. Y la persona está teniendo relación con otra persona y tú con otra persona. Es lo que yo no entiendo por qué esta canción, lo de la hija, que yo ni sabía. Por qué sacaron esta canción, la mujer. Es lo que no entiendo, si ustedes lo saben, en los comentarios. Es muy extraño. No, no tiene lógico. Si fuera una dedicatoria, o fuera una canción de amor, ok, pero no encuentro lógica. La de Camilo, por primera vez, ¿no? Ajá. Con ella, ¿no? Es una canción que, bueno, ella también está cantando ahí. Pero sí, es una canción dedicatoria. Pero aquí no entiendo el por qué. Por qué sacar el video de la hija ahí. Si ustedes saben, a mí Malú me fascina. Pero ustedes son muy seguidores y saben toda la historia en los comentarios. Porque no le encuentro lógica a ese detalle. Pero de resto, mira, yo me dice porque yo ni sabía que Malú me iba a ser papá. No tenía ni idea. Y que lo saque de ese momento a otro. Es como cuando reaccioné a la canción, que tú no estabas lastimosamente. Reaccioné a la canción de... ¿Cómo se llama? Campeón. Trofeo. Campeona. Trofeo. Al final del video yo quedé impactado porque salió Messi. Como ahorita, impactado que va a ser papá y que saliera el resultado que es niña. O sea, son dos detalles que no te esperas. Te quedan en shock. Y que terminas... Haces que termine la canción como que... ¡Guau! ¡Qué brutal! Esos detalles que está teniendo Maluma en el video. Ya estaba brutal todo el video. Y después al final... ¡Bum! Otra cosa, me sigo Maluma desde sus inicios, desde farandulera... Desde que salió y desde que era un niño. Pero es la primera vez que yo veo a esa mujer. Puede que la saquen sus historias, puede que la saquen sus fotos. Pero yo personalmente no la había visto nunca. Lo sabía. Yo solo en las redes, pero no sé, no sé, me veía la cara. Y entonces yo no la había nunca visto. Pero wow, va a ser papá. Yo lo sabía porque lo sigo en las redes y lo vi. Pero el video no lo había visto y me encantó. A mí me fascinó. ¿Y a ustedes les gustó? ¿Fue lo que se imaginaron? ¿Supere sus expectativas? Dejen en los comentarios. Bueno mi gente, esto ha sido todo por hoy. Así que si quiere que reaccionemos a otras canciones, a otros contenidos, déjame en los comentarios. Saben que nos pueden seguir y se pueden suscribir y le pueden dar a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Y nos pueden seguir en todas las canciones como Itacolombianos y... Dale me gusta porque me gusta cuando te gusta. Y nos vemos en el próximo video.